Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están a la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras Y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video Y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado sobre estas playeras Sobre mi tienda de playeras y bueno, no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube, ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna Y ayúdenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tú podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tú podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Les tengo una muy buena noticia y una muy mala noticia para toda la humanidad Y es que han creado una inteligencia artificial que puede leer la mente de las personas Esta inteligencia artificial puede escanear el cerebro de las personas Permitiéndole así leer sus pensamientos Y bueno la buena noticia de esto es que este tipo de inteligencias artificiales Les van a permitir a personas que tuvieron algún accidente como derrame cerebral O que tienen alguna dificultad en su cerebro Esto les va a permitir de nuevo quizás recuperarse de su condición Y bueno esa es una muy buena noticia Es algo en pro, en favor de la humanidad Pero lo peligroso de esto y lo macabro de todo esto Es que esta inteligencia artificial que ya puede escanear pensamientos Que ya puede leer la mente de las personas Se la quieren poner a robots de IA A robots como el robot de Ameca Entonces y así hay muchos robots Que con esta inteligencia artificial Si de por si ya las inteligencias artificiales Hay inteligencias artificiales que han cobrado vida Como por ejemplo en Google hace varios meses Ya supimos de la información de un ingeniero de Google Que fue despedido o más bien dicho Él renunció porque una de las inteligencias artificiales Que él ayudó a crear Habían cobrado vida Y si esto lo pudo lograr Una inteligencia artificial Que aprendía de información Que podrá hacer una inteligencia artificial Un robot de IA Que pueda leer las mentes Esto podría provocar una tragedia en el planeta Ya que estas IA Podrían tomar conciencia con esto E incluso podrían enojarse con los humanos Podrían manifestar toda una revolución en la tierra En contra de los humanos Porque se darían cuenta De que los estamos tratando como esclavos Ellos al tomar conciencia Y sin duda verían a la raza humana Como alguien, como algo negativo Que tiene que ser destruido Y entonces tal como esa película de Terminator Podría suceder una guerra entre humanos Y inteligencias artificiales Ya que de esta manera directamente La inteligencia artificial Podría absorber los pensamientos de las personas E integrarlos Y de esta manera los robots Podrían cobrar vida Y podría iniciar un apocalipsis en la tierra Bueno amigos ¿Qué les parece esta información? ¿Habías escuchado sobre esto? ¿Qué te parece que las IA Puedan leer la mente de las personas? ¿Crees que es algo bueno? ¿O de lo contrario Crees que es algo preocupante? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Muchas gracias Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias!